Noticiero del Zuntrack Con voluntad y determinación de lucha, venceremos. Iván de la Guardia, dirigente de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá, UCOC, nos habla sobre la persecución y la violación de derechos laborales que sufren sus agremiados en la autoridad del Canal de Panamá. La autoridad del canal, con todo el poderío mediático que tiene y toda la influencia que tiene en el país, internacionalmente, ha proyectado un mensaje que no es el real. Nosotros jamás hemos paralizado el canal para empezar, jamás hemos hecho huelga, incluso yo se lo comentaba a varios de los directivos del canal, de que cómo es posible que se hiciera una huelga a través de una sola persona, lo cual es absurdo. Entonces esas son las clases de mensajes que se han estado mandando y que el pueblo panameño debe estar claro que qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos siendo claramente perseguidos, sencillamente porque hemos estado defendiendo nuestros derechos y dentro de nuestros derechos están también tener condiciones dignas de trabajo. Ronaldo Ortiz nos habla sobre la confirmación de más casos de corrupción en la Asamblea. Se denuncia en la Asamblea Nacional de Diputados otra acción de la mafiocracia panameña de unos 2.000 hectáreas en las áreas del aeropuerto de Tocumen. Uno de los diputados del PRD acepta el engaño que hubo con el tema de banismo, los 400 millones que fueron condonados a Alberto Ballarino. Genaro López ahonda en este tema. Bueno, eso lo ha denunciado Frenadezo, ¿verdad? Y las organizaciones que son par de Econusi, que pusimos hasta denuncias, nunca se investigó nada, pero es una voz pópula y que se hizo una ley para exonerar a los dueños de banismo. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. ¡Supra!